La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10. Queremos informarte. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura. Patrocina. La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. Con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta en una mañana en la que a nivel nacional los varones del Partido Popular intentan retrasar esos acuerdos con Vox, con la formación Vox, tras el desgaste que ha ocurrido ese gran pacto de Valencia. Una noticia que saltaba la semana pasada en plena campaña o precampaña prácticamente electoral de las generales y que desde luego ha ocasionado más daños o más prejuicios para el Partido Popular que beneficios, algo que como ven se están replanteando en el resto de los territorios. De momento ayer explicaba Mario Cabrera que en el caso de Canarias y de Teguise lo que había hecho Coalición Canaria era fortalecer, dando su visto bueno a un pacto en el que entraba Vox, pero no formar parte del grupo de gobierno. Para explicarnos todo eso está con nosotros Miguel Felipe Rastrero, que ha sido y ya es concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por Vox y que además es el candidato al Senado. Bienvenido Miguel. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Vox a nivel nacional ha tejido una estrategia donde está intentando coser algunos de los principales gobiernos con el Partido Popular y eso, como vemos, ha tenido unas consecuencias para el centro derecha. ¿Qué opinan ustedes sobre esos pactos? Bueno, nosotros no estamos buscando asientos ni hemos, digamos, ido a ninguna estrategia de pactos, simplemente que una vez que se sabía el resultado de las elecciones, pues cuando los números dan, pues el partido que quiere formar gobierno se tiene que poner en contacto con el que tiene una participación que la necesita para llegar a la mayoría absoluta. Eso es lo que ha ocurrido. Yo me acuerdo que cuando estuve aquí antes dije si somos resolutivos en algún sitio no vamos a mirar asientos, no vamos a mirar estrategias y no vamos a mirar programas políticos. Entonces, evidentemente, es lo único que se está haciendo, mirar programas políticos. En Valencia parece que se llegó a un acuerdo en dos horas y en Extremadura, por ejemplo, pues está siendo más complicado. En Baleares ya está prácticamente formado y yo creo que lo que ocurre es que la convocatoria electoral del 23 de julio está siendo muy definitiva a la hora de marcar esos pactos electorales. Yo creo que precisamente fue una de las cosas por las que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la convocatoria electoral precisamente para provocar este pequeño caos antes de las elecciones que yo creo que él piensa que le beneficia. Ya lo veremos el 23 de julio. ¿Y usted no piensa que para el resto de los representantes es casi mejor aprovechando este entrenamiento colectivo de las municipales y acabar ya con las generales este verano y no extenderlas hasta finales de año con todo lo que conlleva? A ver, yo de todas maneras creo que una de las cosas que yo observo ahora en la campaña para el 23 de julio es que llegamos todos exhaustos, no los políticos sino los propios ciudadanos. A los propios ciudadanos hemos hecho una campaña que yo me he quedado sorprendido porque ha sido de machacarlos virtualmente y ahora volverlos a machacar. En el periodo estival no sé si es lo mejor porque aquí no hay que mirar estrategias lo que es bueno para los políticos ni para los partidos políticos sino que es bueno para los ciudadanos. Que sea bueno para los ciudadanos adelantarlos y darles otra vez un poco la lata políticamente y votar en vacaciones, pues bueno, cada uno puede tener su opinión. No digo la opinión del partido político, la mía, la mía es que es demasiado estrés político para los ciudadanos, eso es una opinión personal. Las elecciones en general, ¿no? Sí, porque ya lo vimos en el año 2019 que hubo repetición de las generales, hubo municipales y eso al final le crean un estrés político a los ciudadanos porque dejan de prestar atención a los mensajes porque ya es tanto y tan repetitivo que yo creo que empieza eso, lo que yo he dicho, se le genera un estrés político. Pero bueno, eso es legítimo, demuestra que el PSOE no tuvo un resultado nada bueno en las elecciones municipales porque si lo hubiera tenido bueno, pues no hubiera convocado urgentemente elecciones. Entonces fue un varapalo muy gordo para el Partido Socialista, lo cual estoy convencido que es una buena noticia para los españoles. Bueno, usted es piloto comercial y además con vuelos internacionales, usted sí que tiene estrés, con la responsabilidad que tiene en su trabajo. Es militar en excedencia, en este caso tiene una ingeniería y varios másters. ¿Por qué ha decidido con una vida, vamos a decir, en una zona ya de confort, complicársela tanto con un partido que además sabe que ha entrado en Fuerteventura, ha entrado, no como en 2019, lo intentaron, no estaba usted al frente, también hay que recordarlo, ha entrado en Fuerteventura, pero bueno, es un partido que tiene muchos apoyos, pero también muchas personas que cuestionan algunas de las bases ideológicas de Vox. ¿Por qué decidió emprender este viaje? Pues decidí emprender este viaje porque yo me di cuenta de que había una declaración de la sociedad absoluta, yo lo veía desde ahí, y bueno, yo soy de las personas que no se quedan quietas normalmente, sino que es muy fácil criticar todo desde fuera sin decir, bueno, voy a poner mi pequeño grano de arena. Entonces, pues yo me afilé a Vox cuando vi que había muchas ideas que eran muy parecidas a las mías, y luego en un momento dado, pues entré a la organización del partido para apoyar al partido, y en principio no tenía intención de, digamos, ir a unas elecciones, pero al final he ido a unas elecciones, he intentado aplicar todos los conocimientos que he tenido en la vida civil a la política, y también estudiar todo lo que es la política para intentar, que es una cosa que no suele ocurrir, o sea, tú tienes que aplicar todo tu conocimiento de vida a lo que es la política, sabiendo cómo es la política por dentro e intentar cambiar aquello que no te gusta. Y yo creo que además es muy bueno que yo prácticamente conozco todo el mundo, hay pocos países en los que no he estado, también conozco absolutamente toda España, de cabo a rabo, y entonces creo que toda esa experiencia adquirida es muy bueno para aplicarla después a tener una vida mucho mejor para los ciudadanos, creo que es bueno. Estamos viendo imágenes en este momento del pasado sábado, un momento muy emotivo, y entiendo que también para usted, entraba por primera vez en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, lo hace como concejal en la oposición, y de repente, de forma sorpresiva, no lo esperábamos, usted se propuso como alcalde. Sí, pero yo creo que simplemente por coherencia política, y no es que me vaya a meter con ningún partido, pero si tú no piensas presentarte como candidato, lo suyo es una abstención, porque claro, había dos partidos como Fuerteventura Avanza y el PP, que ya me habían notificado que iban a votar en contra, pero si no propones una alternativa, al final tu voto nulo no sirve para nada. Entonces, por coherencia política, cuando tú te niegas a que una persona sea alcalde, como era mi caso, pues tienes que propor una alternativa. Yo me quedé sorprendido porque pensaba que iba a haber más candidatos, a raíz de ver a dos grupos grandes que votaban que no, y cuando vi que no, pues digo, o sea, que tiene que haber una alternativa, porque evidentemente yo voto que no, por las razones que sean, que es la política. Bueno, con usted lo hizo también Fuerteventura Avanza, Peña Armas, y lo hizo el Partido Popular. Pero yo pregunto, si, vamos a suponer, porque la política municipal, yo estoy estudiando más o menos lo que está ocurriendo en los ocho mil y pico municipios para ver cómo es la política municipal más del interior, y ha habido muchas sorpresas. Ha habido municipios donde había un pacto cerrado, y cuando van a votar, porque aquí se votó a mano alzada, pero por ejemplo en el entrenamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el voto fue secreto en urna, como yo creo que debía ser así, pues cuando abren la urna se dan cuenta que no ha decidido la mayoría, que hay mucha gente que no estaba de acuerdo con dicho pacto, y cuando llega el pacto no dan los números. Entonces, claro, si yo no presento una alternativa, se hubiera producido una situación muy curiosa, que es que aplicando la legislación, con el solo voto del alcalde hubiera sido alcalde. Es que eso es lo que dice la legislación, si no obtiene la mayoría absoluta y no hay otro candidato, pues el que más voto ha obtenido. Entonces, con su solo voto hubiera sido alcalde. Entonces, por coherencia política, creo que cuando votas que no, tienes que tener otro candidato para que se proponga alcalde. ¿Cómo va a ser usted, a partir de ahora, dentro del ayuntamiento? ¿Qué papel va a ejercer? Pues voy a ser una oposición constructiva. Absolutamente, lo dije y lo repito, yo ni siquiera voy a ver las propuestas de quién vienen. Voy a ver, ¿son buenas para los ciudadanos y para la población en general? Las apoyaré. ¿Qué no? Pues lógicamente las argumentaré muy bien y diré por qué no las apoyo. Y dando mucha transparencia. Y la transparencia es, yo tengo unas redes sociales bastante montadas y yo diré lo que vean los plenos y lo que pueda observar siempre dentro de la confidencialidad, aunque los pueblos son públicos, y las razones por las que yo creo que una propuesta puede salir o no adelante. A partir de ahí, pues en las propuestas que tengo, que van a ser una por pleno, una mensual, pues intentaré que se aplique todo aquello que yo prometí en el momento de las diez medidas famosas. ¿Por dónde va a empezar este pleno del mes de julio? Que ya ve que va a venir bastante intensito. Mayra Marichal va a pedir, que por cierto comparte el grupo con usted, decía que la portavocía iba a ser alterna, los dos primeros años Mayra Marichal y los dos siguientes años usted. Nos vamos a repartir las comisiones. ¿No ha habido problema en eso? No, no, no ha habido problema. Consenso desde el primer día, ella va a pedir una comparecencia sobre los expedientes urbanísticos. Pues yo ahí sí que la voy a apoyar, es decir, yo el primer punto que dije fue transparencia y que se sepan todos los expedientes y todos aquellos que tengan dudas, pues requerir el apoyo jurídico que sea necesario, yo eso lo voy a apoyar. Pero es que eso no es que sea la primera medida, es que esa medida va a ir coligada a mi concejalía desde el primer día hasta el último, transparencia absoluta. Yo dije que cualquier contratación que se haga en el ayuntamiento, cualquier puesto de trabajo, contratación, hasta el último euro, quiero que los ciudadanos sepan para qué se emplea. Porque una cosa que yo le dije a David de Vera el primer día cuando vimos, que yo creo que fue una... Y además mi mensaje fue muy constructivo a su favor, le dije, mira, tenemos que conectar con la ciudadanía. A día de hoy, y eso es la razón por la que yo voté, que no, el anterior consistorio del Partido Socialista no había conectado con la calle. O sea, tú ibas por la calle y la gente no estaba absolutamente nada contenta con la labor que estaban haciendo. Eso era así, y te lo decían, y entonces ha desconectado con la población. Fue la razón por la que voté que no, porque están los mismos otra vez el consistorio. Pero a lo mejor se se hubiera presentado... Se refiere al Partido Socialista. Sí. Y si David de Vera hubiera tenido otro socio... Probablemente el voto hubiera sido otro. ¿Usted iba a apoyar a Fernando Enseñat? Bueno, al Partido Popular, perdónen. Esto es como todo. Si el Partido Popular se hubiera presentado con el Partido Socialista, evidentemente mi voto hubiera sido que no. Es decir, yo no iba a apoyar... Vamos a lo mismo que hemos hablado de los pactos nacionales. Yo no voy a apoyar a un miembro del PP simplemente por ser del Partido Popular. Habrá que ver qué hay detrás. Además, si va de la mano del Partido Socialista, pues tendrá que aplicar algunas propuestas que le gusten al Partido Socialista. Entonces probablemente a los mil electores que me han elegido a mí, no les va a gustar. Pues yo hubiera votado que no. Es obvio. Si se hubiera presentado Fernando Enseñat con el apoyo de la coalición canaria, pues probablemente el sentido de voto hubiera sido otro. O con fuerte avanza, si hubieran dado los números. Pero lógicamente, este voto negativo no fue de por sí a David de Vera que era el voto más señalado por los ciudadanos, sino que se presentaba con el anterior consistorio del Partido Socialista. Así de claro. ¿Estamos ante un segundo bloque? ¿Partido Popular, Fuerteventura, Avanza y Vox en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? No, no, no. Para nada. Yo no he tenido conversaciones ninguna, lo digo, con Fernando Enseñat. El día de la Constitución del Pleno se hable tímidamente con Peñalmas, pero no de estos temas. O sea, no podemos construir un... Es decir, yo apoyaré todo aquel exacto de oposición que crea que son buenos para los ciudadanos y aquello que crea que no son buenos, no los apoyaré. Igual que harán ellos con las propuestas que yo tenga. Yo creo que ahí vamos independientemente y desconozco si hay algún contacto entre Enseñat y Peñalmas, no lo sé. A mí no me lo han dicho. David de Vera en su primer día anunció que iba a iniciar una auditoría para dar transparencia, que es lo que usted está pidiendo, le están escuchando, para dar transparencia a los vecinos con respecto a los contratos que se han firmado, los contratos menores, que ya saben que son aquellos inferiores a 15.000 euros. Bueno, ayer Peñalmas subía la apuesta. En Onda Fuerteventura. Y decía, bueno, yo es que no solamente voy a pedir que se haga una auditoría a esta legislatura, sino que lo extiendo a los próximos, a los anteriores 10 años. Lo hago, lo amplío a las licitaciones de grandes obras, alumbrado, basura, empleo. Y además pediré, dijo, una comisión de investigación que se inicie en el ayuntamiento. Invitaba al grupo de gobierno a hacerlo. ¿Qué opina sobre la postura de Fuerteventura Avanza? Tanto una como otra. Todo lo que sea transparencia, todo lo que sea comisión de investigación, todo lo que sea que podamos conseguir tener una transparencia absoluta, yo lo voy a apoyar al 100%. Es decir, y yo digo, vamos, por mí habrá que ver cómo se presupuesta esa comisión de investigación, pero yo todas las comisiones de investigaciones y todas las, digamos, todo lo que sea transparencia, lo voy a apoyar al 100%. Conmigo cuentan al 100%. Lo tengo muy claro. Pero no solamente eso, sino que a partir de ahora, si esto que veo tanto en David de Vera como en Peña Armas, es que se generan dudas sobre si se han producido contrataciones que no estaban muy claras, entonces también lo que propongo es, aparte de mirar al pasado, que lo tengo muy claro, qué vamos a hacer desde hoy en adelante para que eso no se pueda producir. Es decir, porque si lo hubiéramos hecho todo de manera transparente, hoy no hacía falta una comisión de investigación. Si todo se hace de manera transparencia, por ejemplo, yo el portal de transparencia creo que está infrautilizado totalmente, no solo en el ayuntamiento, lo veo en el cabildo, y además te da un marcador que te pone grado de cumplimentación, 17%. Solamente con que un ciudadano entre y vea en el cabildo un 17%, va a decir, ¿qué pasa aquí? Que a lo mejor está suponiendo cosas que realmente luego no son. Pero él dice, si solamente hay un 17%, realmente tienen algo que ocultar. A lo mejor ha sido porque falta de tiempo o porque no hemos conseguido crear un organismo dentro del ayuntamiento del cabildo que se ocupe o una empresa externa que se ocupe. Tenemos que ver por qué nos ha cumplimentado y hacerlo. Yo les invito también a ellos a que, aparte de... Empecemos desde hoy, desde el próximo lunes que hay un pleno, a ver cómo podemos hacer más transparente todo tipo de contratación, tanto pública, tanto de, digamos, cotados menores, mayores, como puestos de trabajo. Bueno, en este caso, la pregunta será qué hacer, ¿no?, a partir de ahora para que esto no se repita. Y su tema, ha dicho, voy a llevar 12 temas, 12 temas, 12 causas, ¿no? Sí. Uno por cada pleno. ¿Cuál va a ser el primero, el de julio? Pues yo sigo insistiendo en el estado de La Mareta, particularmente, Playa Blanca, es que tenía un punto específico. Los expedientes urbanísticos. Sí, claro. Hay que cambiar ya el plano de razón de impuesto de desorzario para dar cabida a estas personas. O sea, es que llevan 40 años La Mareta esperando. Es verdad que cuando lees la documentación, que a mí Carmen me dejó el día que tuvimos la reunión allí, la vi clara, pues es verdad que hay un momento en el que el suelo es totalmente residencial. Es que eso lo he visto con el propio ojos y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que posteriormente tenga la calificación de terciario? ¿Qué ha pasado? Es decir, la documentación no está nada clara y también es verdad que luego molestó porque lo dije en unas redes sociales, pues hay un caso particular de un camino de los llanos de la Concepción que en un pleno del año 2022 llevado al pleno por Clara Peña del Partido Popular se estableció por unanimidad que era un camino público, claramente. Y resulta que ahora mismo está escriturado como camino privado. Solo ha pasado un año. Ese es el tipo de cosas que a mí no me gusta nada en absoluto porque no puede pasar un camino de público a privado en un año sin saber por qué ni qué es lo que ha ocurrido y yo no estoy diciendo que haya habido alguna irregularidad. Quiero saber por qué el pleno dijo que era público y luego realmente es privado. Simplemente es pedir información. A lo mejor resulta que luego cuando te da la información bueno, pues se ha corregido un error. Vale. Pero ahora realmente hay una casa al lado de ese camino que no tiene luz porque el postre de Nelco que tiene que estar en caminos públicos está en una zona privada y entonces entre un vecino y otro no se dejan llevar digamos el enganche de luz. Es un poco ridículo pero tenemos que dar cabida a todo este tipo de situaciones y habló David de Vera que estoy de acuerdo con él en que hay que hacer un inventariado claro de todos los caminos públicos. Eso es muy necesario. Tenemos que ordenar y no solamente Puerto Rosario. Toda la isla carece de ordenación. No quiero particularizar. Ordenación. La isla está tremendamente desordenada y cuando tú tienes un desorden en tu casa es muy difícil que encuentres las cosas. Bueno, bueno, aquí el desorden se entiende bien, ¿no? Sí. Pero es difícil, es difícil. Lo que pasa es que esta no es tu casa, es la casa de todos y entonces efectivamente No, pero me refiero a la población. Sí, sí, por eso, por eso. Que cada vez que llega una administración cambia porque no encuentran ese desorden algunas de esas cuestiones. Miguel, ustedes se han quedado a 11 votos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Incluso, bueno, pues se extendieron, han pedido transparencia también a la Junta Electoral, con respecto a esos votos que aparecieron, esos sobres de Nueva Canarias con el voto de Fuerteventura Avanza y un poco de lío que se hizo la... Son 11 votos a punto de entrar en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y realmente son 2.000 votos y los 11 votos son por la barrera electoral del 5%. Del 5%. Si no hubiera ocurrido esa barrera electoral del 5%, hubiéramos obtenido uno cercano al segundo. Usted se ha sentido molesto con algunas declaraciones de algunos partidos políticos, ¿no? Por supuesto. Porque no han considerado que ese voto fuera útil. Por supuesto. Alguna persona del Partido Popular pues lo ha... Digamos que ha despreciado el voto de esas 2.000 personas cuando no... Lo que tiene que plantearse es cuando... Es que esos 2.000 ciudadanos no han confiado en esa persona. cuando parece que las alternativas políticas están muy cercanas. Entonces, no se tiene por qué preocupar por qué han votado a Vox sino por qué no la han votado a ella. Es así de claro. Esa persona se merece un respeto como todos los votantes de Vox. Creo que nosotros hemos sido muy transparentes a ellos. Hemos mostrado una moderación desde el principio absoluta. Una claridad total. Hemos demostrado que somos personas ajenas a la política que venimos precisamente a poner un poco de orden a la política. Y eso ha conseguido que en Puerto Rosario han sido 1.000. Pero a ustedes han irrumpido en la gran parte de las capitales de Canarias. Sí, por supuesto. En gran parte de las capitales hemos irrumpido precisamente por eso porque también es verdad que muchas veces podemos ser más torpes hablando políticamente en temas de campaña porque no estamos acostumbrados. No es por nada. Aquí hay gente que lleva 5 o 6 campañas y sabe mimetizarse, pasar de 3 años donde hace unas cosas y el último año donde propone otras. Es una cosa muy curiosa. Eso lo digo como experiencia personal. He visto a personas que digo, oye, si todo esto que estás diciendo ahora que vas a hacer has tenido 3 años para hacerlo, ¿por qué no lo has hecho? Entonces, nosotros evidentemente hemos ido por los pueblos y hemos tenido transparencia absoluta. Esto es lo que te puedo proponer. Mucho estudio, mucho trabajo y ser tu voz dentro, en este caso, lo voy a ser yo dentro de la voz. Porque yo voy a ser muy transparente. Es decir, yo todo lo que me guste o no me guste lo voy a publicar en redes sociales para que la gente lo sepa y el otro día hay personas que dicen, oye, quiero hablar sobre algunos temas que me preocupan. Mi teléfono está abierto siempre y siempre voy a estar para ellos. O sea, yo soy su representante aunque solo tenga un concejal. A veces un concejal vale más que 4, dependiendo de lo que hagas. Efectivamente, dependiendo del grado de responsabilidad, implicación, etcétera. Usted estaba comentando fuera de micros que va a compaginar su vida como profesional de una empresa aeronáutica y además de bolos comerciales, quiero decir, y además el papel en la oposición con los plenos. Con lo cual, no va a ser fácil. No va a ser fácil llegar a una conciliación. Sí, porque mucho trabajo también se hace desde casa, como quien dice. Es decir, yo he llevado la infraestructura de un partido político durante 3 años y siempre lo he dicho, lo he llevado desde un hotel en Roma, de un hotel en Bruselas, de un hotel en Nueva York, he llevado desde muchos sitios he llevado la organización y ha funcionado porque luego, lógicamente, todo el trabajo que has hecho vienes aquí y lo aplicas. Es decir, evidentemente a todos los plenos comisiones, a todo lo que haya que ir, voy a acudir y voy a compaginar, ya lo he hecho con la empresa, diciendo que ya voy a fijar y cómo voy a hacerlo para acudir absolutamente a todo. Y luego, pues los ratos que estén los hoteles... Bueno, ahí es nada, con la gran zona, muy bien, muy bien, estamos viendo en este caso, sí, sí, muy bien, además siempre ha apoyado a Fuerteventura y a su gastronomía, cada vez que vamos a Madrid Fusión. Estamos hablando del presidente de la Real Academia en este caso. Bueno, vamos a ver, Miguel, ahora mismo, como candidato al Senado, ¿cuáles van a ser sus principales prioridades? Usted, me imagino que habrá escuchado algo... Sí, no he podido escuchar mucho, no se oía mucho, pero sí... Entrevista, bueno, usted se repasa la entrevista, seguro que luego se la verá a demanda, pero ella hablaba del imprescindible aumento de la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, estamos viendo una oleada, además peligrosa, de agresiones, de robos, de hurtos, hablaba sobre las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil, que se ha quedado completamente constreñido, pequeño, obsoleto, de la conectividad aérea, aquí me gustaría también desde el punto de vista de profesional que usted es que nos comente y del plan de regadíos que tardó 20 años y se firmó por primera vez hace menos de un mes en Fuerteventura. En el caso de Vox, ¿quiere llegar al Senado por Fuerteventura para defender qué intereses? No, evidentemente la isla de Fuerteventura, toda Canarias, con todas las prioridades, es una cosa obvia. Yo creo, además, que el modelo que tenemos nosotros es muy claro. Yo apuesto precisamente por evitar esa doble insularidad de Fuerteventura, yo creo que es una de las cosas que le penaliza. Para eso tenemos, además, unos miembros que están ahora, cuatro miembros en el Parlamento de Canarias, que se han comprometido precisamente a evitar que haya muchas islas abandonadas, no van allí, digamos, a hablar solamente de Gran Canaria, sino de todas las islas. Posteriormente, lógicamente, quiero una Canarias muy fuerte, mirando mucho por lo que es el Producto Canario, pero siempre muy integrada entre una gran nación como es España. Y eso lo tengo muy claro, ese es el formato que queremos. Y, por supuesto, siendo europeístas, siempre y cuando debemos saber que cuando hay cosas dentro de la Unión Europea que son lesivas para nuestra nación o, en este caso, para nuestra comunidad, la vamos a defender. Por ejemplo, la Unión Europea lo que no puede dar es subvenciones a un país que compite en productos primarios con los españoles y, en este caso, los canarios, dar subvenciones y luego no exigirle los mismos registros de calidad que a los productos canarios. En este caso, estoy hablando del tomate. Tomate, tú no puedes dar una subvención bastante amplia para la agricultura marroquí y que luego cuando lleguen los productos marroquíes tengan menos exigencias que el producto canario porque es una manera de cargarse a... Pero esto es así. Eso es así. Y es una de las cosas que, además, yo recuerdo que le mandé una noticia en la que Vox, una propuesta de Vox, salió adelante para proteger la agricultura canaria. Y esto salió de nosotros. Salió del partido de Vox en Europa. Sí, en Europa. Y salió, precisamente, de Vox ya hemos hecho algo. Y yo me sentía un poco responsable porque yo publiqué un tuit y publiqué un artículo viendo como, por ejemplo, en este caso hablamos del plátano, en un gran almacén de Madrid, pues lo que era el plátano de otro país estaba un euro y algo, no sé si era Costa Rica, y estaba cuatro euros el canario. Y poniéndome en contacto con gente de La Palma me dijo, no, es que estos son los registros sanitarios y esto es lo que se le exige al plátano de otros sitios. Se comprobó y se llevó la propuesta y se consiguió llevar adelante. Entonces, claro que somos europeístas, pero lo que no podemos hacer tampoco es no defender los nuestros. O sea, nosotros vamos, siempre vamos a defender a los nuestros. Siempre vamos a defender al producto primario español, al sector primario. Y en este caso de Canarias, con mucha más razón porque estamos a 2.000 kilómetros pero eso no quiere decir que evidentemente siempre dentro de una estructura clarísima porque evidentemente la españolidad de Canarias es un fuerte muy grande para las islas. Es fantástico porque lógicamente cuanto más lejos están y lo pueden saber todas las más necesitas de los nuestros. Sí, la dependencia, ¿no? Por lo tanto, subvenciones, 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 vamos a ver. O igualdad en el trato del producto, ¿no? Exacto. No, pero es claro, igualdad en el trato del producto. Es que tiene que... No sé por qué no le voy a exigir lo mismo registro de calidad a unos productos que vienen fuera de Europa que a los de Europa. Hábleme de la conectividad aérea. Bueno, por la conectividad aérea hay que saber cómo funciona una compañía aérea por dentro. De entrada, les puedo decir que una compañía aérea no es ningún negocio rentable. La gente lo piensa. Solamente tenemos que ver el flujo de capital que tiene una compañía como Iberia, como Europa y para conseguir solamente equilibrar gastos pues tiene que tener una ocupación cercana al 85-90%. Eso es una realidad. En cuanto baja, la compañía no es rentable. Pero no solamente primero gasto de combustible, después se cuenta que un leasing de un simple avión con el que se haga el largo recorrido pues un 350 por ejemplo de una compañía como Iberia pues anda cerca del millón de euros mensuales. Eso hay que pagarlo. De gastos, sí. No, no, es un leasing. Ni siquiera aviones en propiedad. Es un alquiler, sí. Es un alquiler. Un uso. Un uso porque ahora mismo las compañías no tienen aviones en propiedad. Todos son en leasing y el leasing es carísimo y luego tiene unos costes de combustible. Cualquier pequeño instrumento es carísimo pero más de lo que puede un coche de alta gama y eso tiene unos costes. ¿Con esto qué quiero decir? Que por lo que le he oído al Senado del PSOE ahora mismo no se puede poner una tarifa plana sobre todo porque hay una cosa muy clara que es lo que hay que hacer es muy atractivo a las compañías aéreas el venir a Fuerteventura. Lo que ninguna compañía va a hacer es venir a Pérdidas eso lo tenemos que entender. Las empresas ya son todas privadas antes cuando las compañías aéreas eran un servicio público tú puedes decir bueno pues traes seis aviones a Fuerteventura porque quiere una conectividad sí o sí pero ahora es una compañía que tiene que dar beneficios y entonces dice bueno pues si yo las posibles pérdidas me las pagas pues esa es la otra manera que eso es lo que ocurrió es decir si tú me corres con los gastos de los posibles pérdidas que yo pueda tener en la operación hacia Fuerteventura yo llevo un avión a Fuerteventura porque además no nos olvidemos que ahora mismo nosotros no tenemos petróleo no no pero aparte no solamente por petróleo es que hay una cosa que está clara el problema que están teniendo compañías como Iberia y Europa es la dificultad de la expansión curiosamente después de la pandemia no hay aviones ni hay tripulaciones ni hay pilotos si yo traigo aquí un avión a Fuerteventura que el trayecto son dos horas y media la escala y otras dos horas y media pierdo siete horas de ocupación de avión que puedo perder para otra línea más rentable esa es la razón por lo que a veces no vienen aquí las compañías yo defendía si por lo que nos hemos encontrado y cultivamente tenemos menos conectividad con Madrid que nunca tenemos no bueno yo en eso no estoy de acuerdo esa es la sensación lo que ocurre o hay días que los vuelos las franjas las frecuencias de horarios no son muy compatibles ahora mismo tiene dos vuelos y vamos a tener tres vuelos con Iberia más uno de RENER en temporada de verano sí en temporada de verano yo no sé qué va a hacer RENER pero yo sé que ahora mismo tenemos diariamente dos vuelos de Iberia y uno de RENER ajá a Fuerteventura que antiguamente solo teníamos uno solo teníamos uno hemos tenido durante muchos inviernos solo uno y ahora tenemos dos ¿qué está pasando con la falta de billetes y conectividad? pues que ahora nuestra isla y yo me alegro muchísimo está siendo muy atractiva al turismo entonces cuando vienen los aviones a la conectividad vienen llenos de turistas y claro hay menos plazas digamos para los locales eso es lo que la percepción que que ocurrió después de la pandemia que como todavía no estábamos abiertos al turismo al 100% prácticamente solo viajábamos los locales y estaban los aviones vacíos yo me hago cuatro o cinco vuelos y estaban vacíos ahora están con overbooking todos los días pero con overbooking de turistas lo cual es una gran noticia para el empleo y el progreso de nuestra isla pero claro pero tenemos que intentar hacer atractivos a las compañías para que aumenten y eso yo creo que va el número de vuelos porque claro nos quedamos nosotros los locales eso depende del gobierno de canarias y el gobierno de canarias es el que tiene que hacer atractivo y por ejemplo yo aunque venga de nueva canarias lo tengo que decir nueva canarias propuso que el aeropuerto fuera abierto durante toda la noche si román rodríguez lo dijo aquí pues yo usted lo aplaude totalmente por una sencilla razón porque si yo cojo a una compañía aérea que por eso me sé y consigo que en la franja de noche que tiene menos tráficos venga a fuerte aventura y se vuelva a ir pues los vuelos bajarán entonces a lo mejor tenemos que hacer el sacrificio de ir a madrid pues a las 3 de la mañana como pasa con canarias hay vuelos nocturnos que salen de madrid a las 12 de la noche llegan a las dos canarias despegan a las 3 y llegan a madrid a las 7 de la mañana y de quien depende que el aeropuerto pueda abrirse durante 24 horas eso depende lógicamente aena es la que tiene que dar la propuesta pero tiene que tener un apoyo absoluto una instancia del gobierno de canarias claro tiene que estar y el gobierno obviamente y hasta ahora el gobierno de canarias sobre este punto no se ha postulado no pero además también tiene mucho que ver con las competencias del gobierno central es decir esto es así pero esto volvemos a lo mismo aena aunque tiene parte de capital público también es una empresa aena tiene que contratar personal y ampliar turnos para tener abierto el personal entonces lo va a traer si va a haber facilidades para que eso ocurra y no pierda dinero es decir lo que no puede decir tenga usted el aeropuerto abierto para que venga un avión solo por la noche le va a decir pues mire tendría que cobrar tantas tasas porque las tasas aparecen por aeropuertos dependiendo de categoría de aeropuertos y las paga cada pasajero no nos engañemos la tasa la paga cada pasajero y pues hay que darle una conectividad y yo estoy convencido que además para el turismo sería muy bueno porque no nos olvidemos de que por ejemplo de Alemania estamos a 5 horas de avión si conseguimos que hablan de noche y que salga un avión de Alemania a las 11 de la noche y aterriza aquí a las 4 de la mañana y se vuelva a ir volvemos a lo mismo a las 7 a las 8 de la mañana dicha compañía tendría al avión en su base de Alemania para poder hacer vuelos de alto rendimiento que los hay los vecinos del Matorral no sé si estarían muy contentos no pero no afecta de verdad que no está en zona de servidumbre aeronáutica yo no lo creo de verdad que lo digo yo simplemente afecta afectaría simplemente a lo que es el polígono industrial donde está el que estaremos en la costa antigua que es lo que sobrevolamos porque no nos olvidemos una cosa ese polígono si es servidumbre aeronáutica nosotros tenemos hay ciertos aviones que no pueden aterrizar aquí porque está el umbral desplazado para el aterrizaje por la distancia de sobrevuelo de ese polígono si no existe ese polígono nosotros utilizamos más pistas para el despegue que para el aterrizaje en Fuerteventura bueno muy interesante esta pequeña clase de aeronáutica que nos ha dado Miguel Felipe Rastrero candidato de Vox al Senado por Fuerteventura concejal en la oposición desde el pasado sábado en el ayuntamiento de Puerto del Rosario miembro del grupo mixto junto con asambleas municipales de Fuerteventura junto con Mayra Marichal y una voz que hemos escuchado durante la campaña y que a partir de ahora vamos a escucharla con sus propuestas bueno le invitaremos al debate de candidatos de todas las fuerzas políticas en este caso en la que concurrirán bueno pues todos los candidatos que a la espera de que coalición canaria confirme que efectivamente su consejo político insular aprueba a Isaí Blanco pues ya tendríamos prácticamente todas las caras de todas las las formaciones voy a hacerle las mismas preguntas que le he hecho a su compañera en este caso de no de organización política pero sí de de concurrencia al Senado ¿no? voy a darle unos nombres y usted me dice exactamente qué le parecen vamos a empezar por su líder por Santiago Bascal a mí me parece un hombre de Estado que tiene las cosas muy claras y que ha creado un proyecto que a veces resulta incómodo a los políticos de siempre y al bipartidismo y que por eso creo que por eso dos partidos muchas veces es injustamente tratado porque además además tiene mucha facilidad para malinterpretar sus palabras malinterpretar su discurso precisamente porque yo siempre he pensado que PSOE y PP siempre han querido llevar el bipartidismo al último extremo y compatibilizar el poder entre ellos lo tengo muy claro Alberto Núñez Feijó Bueno pues yo Alberto Núñez Feijó me parece que no sería el líder ideal para un partido como el Partido Popular lo digo muy claro es decir a mí hay cosas que no me han gustado como ese sesgo nacionalista y algunas cosas que claro se nos olvidan ya pero como nos produjo una multa extrema para aquellos que no quisieran vacunarse hay que mirar un poquitín el historial es decir luego del resto de los líderes políticos que sea el menos malo desde mi punto de vista sí evidentemente si yo analizo los restos pero vamos creo que no está a la altura de Santiago Pascal está muy por debajo de él esa es una apreciación personal ¿Pedro Sánchez? Por eso estoy yo aquí yo creo que es precisamente el mayor desastre para la sociedad española vino prometiendo unas cosas que no cumplió vino prometiendo que no iba a pactar con Bildu y fue lo primero que hizo vino prometiendo que no dormiría si pactara con Podemos y fue lo mismo que hizo y lo que hizo finalmente fue fagocitar a Podemos de manera descarada y desgraciadamente lo mismo digo lo contrario que dije de de Santiago Pascal no solamente es un líder de Estado sino que no se preocupa nada más que por lo suyo lo digo claramente no se preocupa por los ciudadanos bueno esta semana además en una entrevista en Onda Cero que no sé si habrá tenido la ocasión de ver donde Carlos Alsina preguntaba directamente a Pedro Sánchez por qué ha mentido tanto presidente y él decía que la política es cambiarte y que había cambios de posición bueno según la realidad era algo en lo que se escudaba Pedro Sánchez sí pero también también es verdad que si analizamos un poquito lo que yo dije por qué si estás diciendo que vas a hacer una cosa ahora por qué no lo has hecho los tres años anteriores a mí me resulta muy curioso la defensa a ultranza que tuvo de Irene Montero con el tema del sí de sí porque eso está en la hemeroteca y ahora como le interesa porque hay elecciones la critica de manera exagerada entonces con qué versión nos quedamos con la cara A con la cara B o que se ha adaptado claro que se ha adaptado se ha adaptado porque hace seis meses no estábamos en periodo electoral y ahora sí lo estamos eso es lo que yo veo y además no estoy criticando al Partido Socialista que lo puedo criticar por muchas cosas me ha preguntado por la figura y yo esa figura precisamente no me gusta terminamos Yolanda Díaz un oportunista lo digo claramente es del Partido Comunista extremo que ha tenido siempre allí lo que le llaman la Yoli en Galicia cogió el Partido Comunista consiguió hacer casi a Podemos y ahora pues ha creado su propia marca pues lo mismo un oportunista y deja atrás a sus compañeros de Podemos que son las que la han llevado ahí no nos engañemos no a todos bueno no a todos sí ha sido un poquitín selectiva pero volvemos a lo mismo la diferencia que hay entre Santiago Bascal y los otros líderes políticos por lo que yo veo y le puedo asegurar que por lo que lo conozco personalmente es que Santiago Bascal mira por un proyecto y los demás miran por sí mismos así de claro son muy personalistas y Santiago Bascal nunca absolutamente va a mirar por el mismo y eso es una de las cosas que yo claro ya sé que podemos estar de acuerdo o no pero yo es lo que percibo y es la percepción que tengo bueno pues todo esto va a tener que defender los debates y sobre todo convencer a su electorado como ya lo ha hecho con esas mil personas que le han dado la confianza para entrar en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y esos dos mil votos presentándose por primera vez al Cabildo Insular de Fuerteventura mucho ánimo Miguel mucho cuidado allá arriba en esos vuelos internacionales nos veremos estas semanas muchas gracias gracias y a ustedes no se vayan porque aún nos queda una entrevista hoy recibimos a Dunia Álvaro y a Miriam de León que son del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pájara y que nos van a hablar también de cómo fue ese pleno de investidura y de lo que queda a partir de ahora tras haber quedado en la oposición volvemos inmediatamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!